Las bodegas españolas despliegan estos días en Alimentaria sus principales atractivos para hacer negocio y conquistar a compradores internacionales. La innovación, el enoturismo y la conexión con la gastronomía son activos cada vez más importantes de un sector clave para la exportación. 650 empresas vitivinícolas están presentes en Alimentaria, la feria de alimentación y bebidas más importante de España. Tintos, blancos, rosados, cabas, espumosos, todos buscan acceder a compradores de mercados emergentes. Las herramientas son productos innovadores, desde un vino sin alcohol, muy orientado a países árabes, hasta un polvo de vino, un producto elaborado junto al chef Mario Sandoval, que tiene muchas aplicaciones en cocina. Nos lo cuenta el director de comunicación de Grupo Matarromera, Reni Sanz. Esta gama de productos lo que nos permite es ofrecer alternativas nuevas para diferentes recetas, salsas, postres, carnes, pescados, etc. Aplicado de una determinada manera o de otra, el resultado final son platos distintos. Es un producto que se aleja un poco de la concepción del vino tradicional, no tiene nada que ver, salvo el origen de la propia uva, que es de donde procede el producto. El enoturismo también es clave. Aunque ya está muy asentado en las bodegas españolas, los expertos dicen que aún tiene mucho potencial. Aquí en Alimentaria, Félix Solís ha presentado su Museo del Vino, que apuesta por las nuevas tecnologías para hacer del enoturismo una actividad cada vez más interactiva. Otras bodegas se han centrado en mostrar sus procesos pioneros de elaboración, eso sí con la mirada puesta en nuevos públicos, para que el vino sea un sector atractivo para los jóvenes. El director general de Protos, Carlos Villar. Luego, una asignatura pendiente es nuestro mercado nacional que cada día consume menos litros por habitante. Luego tenemos que focalizarnos un poco en la industria o el sector de vinos, en llegar a esas personas más jóvenes, para que no vean el vino como algo lejano, como algo difícil de entender, y que lo vean también como algo suyo, como algo cultural, como ha sido en nuestra generación o en la generación de nuestros padres. Para atraer a los más jóvenes, el vino ha optado por entrar de lleno en el mundo de la coctelería. El espacio Cocktail & Spirits, novedad este año en alimentaria, ha sido un escaparate para mostrar la versatilidad de los vinos españoles, con las elaboraciones de cocteleros un paso más para que el vino siga siendo uno de los puntales de la industria agroalimentaria española.